Gracias, Yuli. Unos metros de allí también en la unidad deportiva al Salitra y Softball, el suramericano de este deporte. Y toda la información nos la cuenta nuestra reportera digital, Alejandra Sosa. Uno de los deportes que acompaña el festival de verano es el softball. Es un deporte en equipo en el que una pelota es golpeada con un bate y se maneja muy similar al béisbol. Veamos qué es lo que nos dicen los que practican este deporte. Bueno, el softball es derivado del béisbol. El softball nació por los lados de Australia y últimamente lo estamos jugando mucho los latinos, más que todo. El softball es un deporte derivado del béisbol. ¿Por qué? Porque se juega similar al béisbol. Lo único que varía es la cancha y la pelota, pero lo demás es igual. Las señas es una de las claves para comunicarse entre ellos sin que el equipo contrario se entere de la próxima jugada. Bueno, el softball se comunica principalmente con las señas, entonces cuadramos todo en el entrenamiento. Ya el equipo tiene como un mes, dos meses de entrenamiento y ahí cuadramos todo y todo se juega a base de señas. Informó su reportera digital, Alejandra Sosa, en el festival de verano. Me despido desde la anuidad deportiva El Salitre. Gracias. Gracias.